Ambos señalan a los poderes políticos que manipulan y agitan los sentimientos religiosos para generar más violencia. Ambos acusan de abusos económicos a Occidente y otras potencias para impedir que la población africana permanezca en sus países y se desarrolle. Ambos, anclados en el Espíritu de Dios, lleno de caridad y misericordia, llaman a las cosas por su nombre porque saben que el catolicismo ofrece el perdón verdadero y la absolución de los pecados, la llave para abrir los corazones a la verdadera paz que solo Dios puede conceder.